A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarás a solas, conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dices A ti te gusta mucho Carola, el son de altura, con sabrosura Bailarás a solas, conmigo a prisa que despacito Cuando bailas con tu chiquito, contenta dices Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay, suave, suave, que me estás matando, mi amor Suavecito, suavecito Pero ven, cosa rica, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga más, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda sevillana, enmigo a su maridito Una linda sevillana, enmigo a su maridito Me vuelvo loca chiquito, con la música tubana Suavecito, suavecito Como quiera, como quiera, ven, pero ven hacia mí Suavecito, suavecito Dame un besito así, arrepuña y que te viva Suavecito, suavecito El son es lo más suprime, para el alma divertir El son es lo más suprime, para el alma divertir